Buenas tardes, sismo de 6,4 en Albania y fuerte explosión en el volcán Popocatépetl. Buenas tardes, sismo de 6,4 en Albania y fuerte explosión en el volcán Popocatépetl. Buenas tardes, sismo de magnitud 6,4 se ha registrado este lunes en Albania, el epicentro localizado al noroeste de la localidad de Sijak. Hay bastantes heridos, casi 300 y al menos 6 fallecidos. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Y lamentablemente, una de las seis víctimas tuvo que perder la vida saltando desde un edificio en el momento en que se produjo el sismo de 6,4 en la escala Richter. Como decíamos, 300 personas resultaron heridas, pero todavía siguen algunas atrapadas bajo los escombros. Numerosos daños materiales y varios edificios han sido afectados. El sismo también se sintió en la capital del país, Tirana, donde muchas personas salieron a las calles. Además, un edificio de cinco plantas se ha derrumbado en Durres. Poco después de este sismo de 6,4 vinieron las réplicas. Dos sismos más de magnitud 5,3 y 5,1. El segundo movimiento telúrico tuvo su epicentro a 9 kilómetros al noroeste de la ciudad de Vore. Y el tercero a 6 kilómetros al noroeste de la localidad de Sijak. La verdad es que Albania no para de sufrir terremotos. Hace escasamente dos meses, el pasado 21 de septiembre, volvió a ser afectada por dos terremotos consecutivos. Separados en 11 minutos, dejaron al menos 68 heridos y dañaron a 500 edificios. Todo el mundo recordó y reconoció que era el más intenso en 30 años. Albania, por su situación geográfica, es propensa a terremotos. Está entre los mares Adriático y Jónico, y está también encima de la placa euroasiática. Registra actividad sísmica frecuente, pero esto es ya demasiado. Y ahora nos desplazamos a México, porque nuevamente el volcán Popocatépetl es noticia. Porque una fuerte explosión mantiene en vilo a México. La explosión, con cenizas de más de mil metros de altura, disparó todas las alarmas esta madrugada de este lunes. De momento se encuentra en fase 2. El Popocatépetl dispersa humo y cenizas hacia el este desde su cráter. La noche anterior también se registraron 118 minutos de tremor. Además de incandescencia, informó el Centro Nacional para la Protección Civil Cenapred. Por lo tanto, el semáforo de alerta permanece en amarillo fase 2. Pero también el Cenapred ha ido observando que, desde el lunes, han ocurrido ya 238 exhalaciones, acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y en ocasiones ligeras cantidades de ceniza. Pero en las próximas horas, esta alerta podría ir a más, porque la aparición de nuevos elementos y el desarrollo de la situación podrían hacer elevar esta alarma. De acuerdo con las estimaciones de Cenapred, la alerta amarilla está definida por una actividad sísmica local frecuente, es decir, emisiones esporádicas y ligeras de cenizas. Pero todo podría complicarse si de pronto se observa un incremento en la actividad con mayor vapor de agua y gas, dándose también la circunstancia de que caigan cenizas en áreas cercanas, además de caída de fragmentos incandescentes, crecimiento y destrucción de domos de lava, y la posibilidad de flujos por explosiones. Eso sería amarillo fase 3. Y después estaría la fase de alarma roja y la última, donde ya se observarían lanzamiento de fragmentos incandescentes sobre las laderas del volcán, con una caída importante de cenizas en poblaciones lejanas, con la posibilidad de posibles derrumbes del volcán, con graves daños a las zonas más cercanas. Amigos, nuevamente tenemos que referirnos al experto Frank Hugerbeitz, ya sabéis, era persona que cree que la geometría lunar y planetaria afecta a los terremotos en la Tierra. Pues bien, hace unos días, Frank Hugerbeitz afirmó que debido a esta geometría lunar y planetaria, crítica el día 21, se esperaba que continuase la actividad sísmica aumentada en los próximos días, y lo más crítico sería del día 23 al 28, con una alta probabilidad de actividad sísmica, que podría alcanzar una magnitud de 7,5 o más. Lo que no dijo es el lugar exacto donde sucedería, pero ya vemos que Albania está batiendo récords de terremotos en estos días. Así que seguiremos pendientes de la actividad que pueda haber a nivel mundial en estos últimos días de noviembre, y por supuesto pendientes del volcán Popocatépetl, porque puede subir en los próximos días de alerta. Así que de momento las autoridades, lo único que han dicho es que no hay que acercarse al volcán, y mucho menos al cráter, porque implica un peligro inminente por la caída de fragmentos balísticos. Tampoco en caso de lluvias fuertes, hay que alejarse de los fondos de las barrancas, por el peligro de flujos de lodo y escombro, y no hacer caso a los rumores, seguir la información emitida por la protección civil. Como siempre, gracias por estar aquí en este canal de Tiempo y Cosas que crece día a día. Si te ha gustado, dale like y compártelo, y si aún no estás con nosotros, te animo a que te suscribas y recibirás más información. Para llegar con mayor seguridad a Tiempo y Cosas, escribe estas palabras Tiempo y Cosas en el buscador de YouTube. Hasta el próximo vídeo amigos, un saludo a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!